En la ciudad que tú quieras, en la calle que tú quieras, por el camino que quieras, en el rincón que tú quieras, bajo la estrella que quieras, con el alma que tú quieras, y por la causa que tú quieras, por el motivo que quieras, pues de la verdad no soy, si es lo que quieres sabes dónde estoy, por la razón que tú quieras, en el momento que quieras, pues de la verdad no soy, si es lo que quieres sabes dónde estoy, bajo la estrella que quieras, en el alma que tú quieras. Bueno, aquí vamos a empezar con las notas, a preguntarle a la gente, ¿qué les pareció el Día del Trabajador en Mako Sushi? Bueno, la cantante que está ahora, la raja, sin nada más que decirlo, compartiendo con los compañeros aquí de Limache, por que lo apunten a ellos también. ¿Tú eres de Mako Sushi, Mako Sandwich? Mako Sushi. Ah, ¿y de la cantante te gustó la raja? Sí. Nada más que decirlo. ¿Solamente te gustó la raja? O sea, su soy talibana, así. ¿Así? No, no, no. ¿No? ¿Tú eres, eres hétero? Hétero. ¿Desde qué edad? Desde que nací. Ah, ya, ¿no te gusta el viste con pelo? No, no para nada. ¿La cajera también de Limache? Sí. Sí. ¿Cuánto te recortáis? No, nada. Ya, ¿te recortáis o no te recortáis? No. ¿Pero hay posibilidad de hacerse una movidita ahí con la caja, no? No. Mira, se me llegaron a parar los pensones. Hola. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, de ahí te lo digo. Rodrigo, cuéntame, ¿de qué sucursal eres? De Mako Limache. ¿Y qué te pareció la fiesta de hoy día? Bueno, estuvo entretenido, estuvo... Grato, el momento. Grato. ¿Podría ser más grato? Sí. Contigo, eh. ¿Qué te pareció la fiesta de hoy día? 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 Sobre todo un amor. Mi amor, muchas gracias. Qué bueno que lo pasaste bien. Puta, y yo siempre vengo, siempre vengo a toda la fiesta porque yo soy la porfeapo. Yo soy el rostro de los macos sushi dando delivery y también la de la bluquería. Mi amor, muchas gracias por venir y qué bueno que lo pasaste bien. Y te ganaste bien, ganado tu premio. Y se me había echado a perder ayer. ¡Ay, mira, viste! Y eso que yo... No, soy adivina. ¿Cómo estáis, cariño? Muy bien. ¿Cómo te llamáis? Fabián me llamo yo. Fabián, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo lo pasaste? Raja, lo he pasado muy bien. Gracias a Mako y a Dano por haberme invitado porque lo he pasado muy bien. Y espero les haya gustado la animación que es lo principal. Las Pandoras genial, nada que decir. Rica tú. No, más rico tú. ¡Wow! Más rico, además eres rico como los sushi. ¡Ah! Grande Mako Sushi, ¿ah? Sí. Y son grandes como el Rollo. Como el Rollo. Es más grande que el Rollo. ¡Ah, qué bueno! Un gusto. Hola, hola. Aquí estamos en la fiesta de los Mako. Tuve una pensada que estábamos con Mako Sushi y Dano Sushi. Y ahora vamos a hablar con ellos que son los que hicieron posible toda esta fiesta maravillosa que lo están pasando. Es espectacular. Pueden notar que hay mucha, mucha gente. ¿Cómo están? Súper bien, súper contentos. Bien, súper contentos. Súper contentos porque lo que más contento, bueno, el propósito de todo esto es que los trabajadores estén contentos y en verdad se ve que están... Celebrar a los trabajadores en su día. Nosotros como somos una empresa de comida, el primero de mayo la ley nos permite trabajar y lo hicimos porque son buenas ventas, pero en compensación a eso hoy día tuvimos libres y terminamos este día con esta celebración con harto cariño para que lo pasemos todos súper bien. Y además tienen hartos premios, ¿todos estos premios de qué se trata esto? Hemos regalado más de la mitad los premios. Claro. Los trabajadores preparan su show artístico, sus talentos, los muestran y pueden ganarse premios. Claro. Tenemos transformistas, tenemos un de todo. Un de todo en Macosuchi. Así que Macosuchi es el chucho más rico de la quinta región. Así es, el chucho más rico. Yo puedo decirlo. Chicos, muchas gracias por la invitación. Por venir. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a Canal CEM, sí, gracias a Canal CEM que está aquí el Ale, que está con nosotros. Buenas noches. Seguimos disfrutando de la noche. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerraron la vuelta, nos amamos sin control. Que los mandos son pensados, ganas de seguir amándonos. Ella, nuestra machiarca, una mujer maravillosa, una gran amiga del Maco y del Dano, una gran madre también. Y siempre ella está acompañándola a los niños maravillosos. ¿Qué le puede decir, mi amor, en esta fiesta maravillosa? Que sigan creciendo y felicidades para los chiquillos, pues son súper, súper trabajadores. Nuestro viejo, que él se viste de viejo pascuero, él se viste de rey, se huele para el huevo, el huevo para el huevo, tata. ¿Alguna palabra para sus nietos? Sí. Estoy muy contento con esta cena que han hecho, va a ir recordándose de los maestros, de los trabajadores, las mujeres que trabajan y la verdad es que se acuerdan siempre. ¿Se acuerdan de las mujeres, pues? Algo. ¿Cómo quieres que crea en el amor? ¿Cómo quieres que crea el amor si no estás aquí? ¿Cómo quieres que crea el amor si no puedo verte? Mira mi amor, esto es un saludo para los niños, para los dueños de este negocio que es Maco Sushi, Dano Sandwich y la peluquería. Es una gran empresa, es una gran familia. Qué gusto volver a verte después de muchos años. Mi amor, ¿cómo lo pasó? ¿Qué le puedes decir a los chiquillos? Súper bien, muy agradecida con esta invitación, de ser parte de esta celebración. Qué maravilla de que puedan compartir todos juntos, de todos los locales. Felicitar a los dueños por esta iniciativa que tienen. Sé que año a año los sorprenden a todos. Este año, bueno, agradecida por que me ha hecho la invitación. Oye, amigas, siempre, siempre, todos los años siempre hay algo nuevo, siempre hay una sorpresa nueva. Y la sorpresa es que nos juntaron a las dos después de verte durante muchos años. Justo verte, estás estupenda. Bendiciones, muchas gracias por venir. Te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!